hola amigos estamos aquí ahora en puerto puerto vallarta aquí si es puerto vallarta miren toda esa fila de gente es para tomarse la fotografía en lo que son las letras de puerto vallarta vean y ya saben aquí todavía seguimos unos días más para o segrechando que la copa la cervecita el tequilita y todo entonces este pues aquí con el cubrebocas un chorro de calor y pues si hay que tener como las precauciones en los lugares públicos porque ya en el hotel si puedes andar sin cubrebocas en las albercas y todo eso no pero les voy a dar un pequeño recorrido rápido este es el malecón este viene siendo el malecón les recuerdo nosotros estamos hospedados en nuevo vallarta entonces hicimos 25 minutos a media hora más o menos en carro entonces pero vean aquí se ve de qué lado se ven los hoteles todos estos son hoteles todas las orillas son hoteles y bueno pues de hecho mi primer viaje que salí en ya mayor de edad fue aquí a vallarta ya hace muchísimos años la verdad y veníamos por seis días creo no va a quitar el cubrebocas porque pues igual hace mucho calor voy a empezar a sufrir más no les digo mi primer viaje ya siendo mayor de edad que yo me lo pagué con esfuerzo con trabajo y con dedicación y todo fue por ahí del dos mil dos mil uno más o menos y me vine con dos amigas que son libais lenchas lesbianas o como ustedes conozcan este veníamos por seis días seis o siete no recuerdo no recuerdo la verdad porque hace un chingo de años veníamos nada más los tres nos dios en camioncito me recuerdo también que ese día el viernes en la tarde con mi amiga me puse hasta la madre y veníamos bien pedos en él en el camión entonces pues ya llegamos aquí el sábado todo poca madre la neta la neta este lugar lo que viene siendo vallarta es un lugar de donde hay mucha gente de ambiente gay y hay una zona que le llaman la zona romántica que de vallarta que es pues como la zona de la tolerancia donde están todos los santos gays bares gays donde dan show este hay lugares donde dan show otra vez y también este igual ya no sé si hoy en la noche bueno si hoy en la noche ya no ya no salimos ahí ya mañana no porque edgar se regresa mañana entonces esperemos que hoy se prendan los cerros temprano para para llevarlos a conocer mínimo por este videíto por un videíto ahí a la zona de tolerancia la zona gay y vean por ejemplo por esta parte de del malecón empiezan toda la zona de bares tiendas todo eso miren que vienen siendo bares tiendas aquí por ejemplo encuentras de todo de todo y siempre lo dicho vallarta es un lugar donde puedes encontrar lugares muy muy caros como en todas las ciudades y lugares con precios accesibles entonces no se asusten de que hay no es que es caro y todo yo siempre lo he dicho cuando me preguntan en mi casa es caro viajar a donde te fuiste todo yo creo que aquí el punto es y yo les hago la pregunta cuánto te quieres gastar tú o sea tomando en cuenta el hotel te puedes esperar un hotel si nada más vas a dormir te puedes esperar un hotel no tan caro entonces yo siempre les digo dependiendo tu presupuesto te puedes adaptar y puedes salir a muchos lados entonces este dependiendo el presupuesto de cada quien pues pues puede salir de vacaciones ahí de vez en cuando y cuando se puede cuando lo pueda y cuando lo permita el trabajo también no vean aquí seguimos en el malecón y pues sea afluencia de personas pero no no tantas como como otros años o como en las noches aquí ya empieza la el área de bar antro que bueno años atrás vendían era como restaurante en las tardes no sé si ahorita por la pandemia solamente lo abran en en las noches lo que viene siendo el sol y la vaquita entonces les repito aquí empiezan los bares restaurantes este tiendas de ropa tiendas para souvenirs y todo ese tipo entonces bueno repito mi primer viaje fue aquí hace bastantes años y de verdad que veníamos por seis o siete días el último de los pedimos pusimos bien pedos y pues ahí está que nos quedamos otros días más duramos 10 días aquí en vallarta 10 días ahí estoy hablándole a mi hermana que se me hace el favor de prestarme dinero para porque iba a quedar o porque me había faltado y pues ya mi primer viaje que que fue aquí en vallarta de 67 días se recorrió a 10 días y todavía el décimo día nos queríamos quedar más nos hospedamos en un hotel gay de la zona romántica se llama boana y pues no la pasamos allá allá de aquel lado si venías un ratito para acá para caminar y todo para conocer pero si la mayor parte de las vacaciones nos quedamos allá en la zona romántica o playa de los muertos también la playa de los muertos ahí nos nos quedamos en la tarde nos íbamos al club de playa que se habla que se llama el blue chairs ahí echábamos la copa ya ves que ahí luego tienes que consumir pero luego nos metemos cervecitas así como que las mochilas porque no traíamos mucho dinero y ahí hacíamos la finta de que todavía no la terminamos y la vaciamos entonces allá conoces mucha gente aquí hay mucho extranjero de aquel lado de verdad de aquel lado muchísimo muchísimo extranjero canadienses franceses estadounidenses mucho canadiense aquí entonces ahí así ves un poquito más de extranjeros pero vean aquí ya está un poquito más solo y continuamos aquí aquí en el malecón y les digo que ese día nos quedamos de seis siete días a diez días otra historia déjenme les cuento dónde fue que vine con unos amigos no ese día veníamos nada más edgar este yo y cuatro amigas más puras morras puras morras con la que vale no no con tornillo este pues se prendieron los cerros también no me alocó y creo que fue ahí creo que allí donde está lo veis aquí creo que había un bar me puse bien loco y me pedo 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 hasta dónde no y que aviento la cubeta de cervezas pero ya estaba solo el aviento del de ese piso para abajo no mames antes no me había un mesero algo y me 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 sacó a la verga de ahí entonces pues les digo aquí es el malecón de vallarta amigos los que no lo conocen hicimos este pequeño recorrido vean de hecho antes este sí por años que 20 años 21 años aquí por donde voy caminando aquí exactamente era una calle o sea pasaban carros pasaban autos y no podía te tienes que atravesar era una vaga había escaleras te tenías que bajar las escaleras y atravesar y los hubiera escaleras para el otro lado pero qué bueno que hicieron esto este y si ya aquí casi ya bueno ya terminó el malecón y si de verdad pasaron los autos aquí por este por esta calle que era de de autos no era de peatones aquí miren esto lo que viene siendo aquí y aquí todo era como donde pasaban autos entonces qué bueno que hicieron eso que la cerraron para 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 que fuera un poquito más turístico y que pudiéramos caminar porque no tenías que bajar escaleras atravesar la calle subir entonces este fue de los últimos antros que me tocó antes de la pandemia que me metí la bodeguita del medio miren ahí está es un antro donde hay música en vivo en las noches y ese me trae y muchos muchos buenos recuerdos porque en ese antro vine con mi hermana la última vez antes de que muriera ahí nos echamos muchos mojitos este bailamos y de ahí nos fuimos a la zona romántica le dije cómo ves vamos al alantro ahí de show y todo eso sí vamos era muy muy buena onda y siempre me apoyo y todo el pedo no pues aquí es donde termina el malecón vean ahí ya termina el malecón y pues ya nos regresamos a la parte de acá ya quitaron el mandala ya no vi el mandala uno de los santos más padres de aquí nos despedimos con esta vista que está aquí en vallarta que el malecón ahorita les enseño el mar y pues ya saben amigos miren ahí está lo torreando con papaya con torreando con papaya en youtube en facebook en instagram alex 6787 y ahorita llegando al hotel los volvimos a transmitir un poquito más pero los dejo con esta vista del mar vean que no ha salido el sol estaba ha estado nublado todo el día todo el día estado nublado pero vean les voy a hacer un paneo y esto es parte de vallarta amigos ok entonces ya saben si gustan quien quiera manitas arriba suscríbanse saludos bye hay amigos que creen voy pasando y todavía existe el mandala todavía está aquí vean pero como está como muy sin nada de producción pues pensé que no pero sí aquí está el mandala miren ahí está porque si no van a perrear y dice ay sí sí existe el mandala pues sí todavía existe ahí está el mandala les repito amigos youtube con torreando con papaya facebook con torreando con papaya en instagram estoy como alexe 787 quien guste y pueda quiera suscríbase compartan cabronas compartan